Muy buenas a todos, hoy les voy a enseñar a hacer este pelícano de papel, así sería nuestro modelo finalizado Bien, y para hacerlo vamos a necesitar una hoja cuadrada de dos colores Como nuestra figura es de los colores, como ven, la parte del pico va a ser la parte que está mirando hacia nosotros En este caso, la parte tercera es verde Y comenzamos doblando de arriba hacia abajo Bien, desdoblamos y ahora llevamos de derecha a izquierda Justo así Lo que hacemos ahora es llevar de este lado hacia la línea del centro Justo así Continuamos llevando de este ladito hacia la línea de arriba Justo así Desdoblamos Y lo que hacemos es abrir por acá Así, ahuecamos, ahuecamos Hasta este punto de acá Y luego presionamos por el lado de acá Hasta que nos quede de esta manera Bien, luego de tener esto Vamos a hacer un doblez Que comience en este punto Y termine más o menos en el punto de acá Doblando hacia atrás Justo así Y marcamos Bien Luego de tener esto Doblamos Otro pedazo Que sería esta parte de acá Hacia atrás Así Y marcamos Como ven Lleva quedando la cabeza Del pelicano Bien Luego de tener esto Vamos a doblar todo esto Hacia atrás Pero fijándonos En el punto de acá Y en este punto medio Entre estos dos puntos ¿No? Y doblamos de esta manera Justo así Nos queda así Lo que hacemos a continuación Es doblar Tal Que Coincida En este mismo punto Este punto de acá Y entre la mitad De estos dos puntos ¿Ya? De esta manera Esta parte de arriba Doblamos hacia atrás Así, miren Que nos quede así Y marcamos Si se dan cuenta Al hacer este doble Es también La línea de acá Coincide con La parte del pico Del pelicano ¿No? Justo ahí No mucho Pues tiene que quedar exacto Sino un pequeño espacio Y ya por último Lo que hacemos Es doblar Una línea horizontal O sea Doblamos todo esto Hacia atrás Justo ahí Y marcamos Como ven Ya estaría terminada La forma del pelicano Y ya por último Lo que hacemos Es dibujarle El ojo Y un Hilelala Por acá ¿Vale? 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 y estaría terminado nuestro pelicano bueno gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse y dejarle su like